Con chocolates y una tarjeta de concientización, la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil festejó este domingo 17 de junio a más de 100 padres en las cercanías de la Plaza Divino Salvador del Mundo. El inspector Raimundo Salavarría expresó que esta es una iniciativa para reconocer el trabajo que muchos hombres salvadoreños realizan en su rol de padres. Felicitamos como Policía Nacional Civil a todos los padres de familia en este día, aprovechando también para que celebren sanamente y lo hagan si conducen responsablemente porque el mensaje de este día es que le queremos hacer ver a los padres de familia es de que si usted es un ejemplo para su hijo al conducir, su hijo igual va a ser un conductor responsable el día de mañana. Los conductores que recibieron el presente se mostraron agradecidos con la iniciativa y expresaron que era primera vez que recibían un obsequio así de parte de la División de Tránsito de la PNC. Está bien, gracias por que te acuerdan de vos, porque es la primera vez que me regalan un chocolatillo, verdad. Un buen gesto. Está bueno, gracias a todos. Bueno, yo creo que la policía está haciendo un buen trabajo, somos los ciudadanos los que tenemos que corresponder a sus indicaciones, ese es mi único mensaje. ¿Y este gesto? Fabuloso, ojalá se repita para todos los papás. El Deporte de Tránsito Terrestre le queremos dar una tarjetita por ser un padre responsable y un chocolatito para que la pase bien con su familia. Muchas gracias, gracias. ¿Qué te parece esta iniciativa? Pues no, está bien todo lo que están haciendo, ya no, porque nos ayuda a que seamos un poco más. Informo para la prensagrafica.com, Melissa Rivera.